Bienvenidos chicos de nuevo, hoy vamos a cambiar un poco las tornas, dejamos los tanques y los submarinos y nos sumergimos en un género que me gusta bastante, que es el de los simuladores submarinos en particular estamos hablando de Cold Waters, un simulador, aunque más bien un arcade con tintes de simulador de los submarinos de la guerra fría, submarinos nucleares todos conoceréis la saga Sidenhunter, sobre todo el 2, el 3 y el 4 que eran grandes simuladores de la guerra submarina el 5 no me acabo de gustar mucho y bueno, el 1 era muy limitado por el tiempo en el que he salido bueno, volviendo a Cold Waters tenéis un training, que os aconsejo que lo hagáis en donde se explica más o menos el sistema de guía de misiles y de torpedos modo de navegación la capturación de objetivos, la detección del sonar los distintos sensores con los que cuenta un submarino nuclear, dependiendo de la clase y algunas tácticas luego tenemos aquí misiones individuales, que es lo que vamos a hacer y un modo campaña, el modo campaña prácticamente no lo he tocado lo he encendido, lo he probado un poco, pero no he jugado luego tenemos aquí una referencia de las distintas unidades del juego las distintas clases de submarinos tanto los americanos como los soviéticos voy a mirar un poco, la clase Víctor está muy bien pues venga, vamos a coger una misión individual la verdad que llevo 2 o 3 días intentando la del Atlántico Norte y esta es la difícil, vamos a coger otra que no haya hecho a ver Oscar, misil submarino intentando un Oscar esto es contra otros submarinos bueno, venga, vale localiza y hunde todos los submarinos de escorta si es posible, vale localiza y hunde Oscar vamos a intentar localizar un submarino de la clase Oscar, vale vamos a empezar vale, tenemos un Narwhal un Skype Jack un Los Ángeles vamos a coger la clase Los Ángeles me imagino que todos se habrían visto la caza del octubre rojo vale el americano era un clase Los Ángeles vale servicio desde 1976, vale aquí no, en modo campaña podemos determinar qué carga llevamos, vale de misiles y de torpedos en este caso muy bien pues nos han dado el USS Baton Bush SSN 689 de designación, vale vamos a aceptar ahora aquí nos va a dar un pequeño informe de cómo arrancamos tenemos un contacto, vale marcación 211 destinación sierra 1 vale, sabéis que el sierra es sonar, vale contacto de sonar y hasta que no lo identifiquemos pues lo llamamos sierra 1 vale, y punto y nosotros estamos en la profundidad de 176 pies vale ok, pues venga todos a su a sus puestos más allá ok contacto de sonar lo vemos ahí sierra 1 lo primero que hacemos marcamos y aquí veis que es el sonar vale tenemos que intentar localizar de qué tipo es el contacto vale esto es un un alfa me cago la leche este es un ¿me hace fumarín? pues muy jodido estamos ok vale vale tenemos misiles guiados por cable vale que son estos de aquí los modelo de MK48 ¿de acuerdo? vamos a poner con el sonar activo 2 ok veis que tengo un 30% aquí en el tenemos por un lado en la parte más izquierda el curso actual que llevamos la velocidad de esos 5 nudos vamos a bajar un poco mira esto que veis aquí esta raya de moderate duck o moderate layer es la capa digamos que se produce en el océano entre distintas temperaturas vale del agua fría y el agua caliente eso a nivel sonoro vale produce como una especie de muro en donde todo lo que esté en la banda superior vale digamos la onda rebota y se localiza muy bien y si estuviéramos en la parte inferior y alguien nos intentara localizar en la banda superior lo tendría muy difícil vale así que la banda del alfa vale la veis claramente ok tío pues lo que pasa vamos a girar lo primero para intentar encararlo a ver regiro estamos haciendo bien si está bien girando de acuerdo vale todavía todavía tenemos una solución de disparo del 32% es muy poca el room la clase de los ángeles en particular era bastante buena en esto vale mira ha bajado ¿veis que está bajando de profundidad? ha bajado a la capa inferior vamos a ir con él vamos a bajar los planos de profundidad y vamos a ir a cazarlo ¿vale? ok bien bajamos la capa vamos a superar la hora pasando 200 pies es un clase alfa seguro por las bandas del sonar sin embargo tengo que encontrar un oscar pero bueno si me puedo cepillar al alfa y hemos ganado algo ¿vale? seguimos bajando vale él ha bajado bastante por lo que parece seguimos teniendo poca resolución de tiro todavía vale un 38% seguimos bajando pasamos 310 el alfa sigue bajando él no tenemos ningún contacto más ¿vale? ok 40% 41 vale ya tenemos la velocidad del alfa 8 nudos el alfa creo recordar que era de los más rápidos que tenía la unión soviética ¿vale? sigo bajando la profundidad máxima en estos cacharros 1000 pies lo siento estamos jodidos vale 43% yo voy a parar de bajar ya bueno es que sigue bajando el tío vale 8 nudos no está tan lejos vale bueno sí todavía un poquito pero es que no quiero no sé si me ha localizado todavía quizá el alfa no me haya localizado seguimos bajando el clase de los ángeles era bastante grande un bicharraco de submarino no tenía creo que no tenía para lanzamiento de misiles estratégicos ¿vale? creo que recordar que no no lo permitía este vale ya tenemos una solución de tiro al 58% lo suyo lo suyo lo suyo verín 220 vale realmente está un poco más para allá vamos a parar vamos a parar de bajar vamos a parar ya voy a bajar más bueno es más vamos a intentar ponerlo veis que giro los planos de profundidad para nivelar al submarino ¿vale? solución de tiro 64% lo vamos a arriesgar en breve a tirar una salva de torpedos tío vale estamos a 4,8 yardas 68% nos esperamos un poco más no tenemos solución de tiro todavía 71 71 esto podemos hacerlo no yo quiero que vaya recto aquí podéis decir que queréis que haga el torpedo un poco si mantenga la profundidad que baje que suba pero al estar por cable si no se rompe podéis controlar vosotros la altitud del torpedo ¿vale? y la dirección ¿vale? aparte de activarlo la detección que lleva en el momento que queráis siempre y cuando no se corte el cable ¿vale? 79% mira tío yo paso ya aproximadamente por aquí vamos a decirle aquí venga torpedo 1 lanzado me imagino hay algunos submarinos vale lo hemos hecho bien esto es solución de tiro torpedo 2 veis aquí en el lado derecho aparece el torpedo y la profundidad relativa con respecto al alfa ¿vale? el alfa me ha tirado un torpedo evidentemente ¿vale? bueno pues por ahora no vamos a hacer nada ¿vale? está muy lejos todavía el alfa vale acaba de aumentar su velocidad 31 nudos eso es una barbaridad nosotros no tenemos esa esa velocidad ni de coña ¿vale? pero vamos a acelerar también vamos a acelerar y estamos acelerando vale vale se me han roto los dos estoy gilipollas muy bien vamos a ir recargando por lo menos dos torpedos vale vale el alfa ha pillado la de Villa Diego tenía que haberme esperado más yo soy más silencioso que el tío todavía su torpedo no sé muy bien o no me ha localizado ahí detrás ahí detrás lo tenemos ahora me ha quedado vale acaba de soltar un noisemaker de estos un hacedor de ruido y vamos a variar ahora mismo la profundidad y la dirección a ver si se come el cebo como veis esto de poder mirar desde fuera claro es un chollazo vale el torpedo pues no sé no sé muy bien mis torpedos mira los he tirado con muy buena intención llevan una dirección cojonuda tío ahí tenemos el clase alfa que acaba de tirar noisemaker que van de puta madre tío bueno este no aquí se da un poco no jodas tío si si estaba bien ah si si lo tenemos allí y ahora lo han encontrado de hecho venga vamos nosotros vamos detrás por ahora no voy a tirar ningún torpedo más esos tienen bastantes posibilidades hay uno que va ahora y ha tirado otra otra contra mi vida ay que pena tío qué pena y el otro ay que te lo comes alfa ay que te lo comes que te lo comes si si toma ya si señor clase alfa jodido vale bueno ahora hay que tener efectivos ok bueno pues vamos hacia arriba eh a ver el torpedo vamos a alejarnos de la zona de mi torpedo vale no quiero problemas vale tenemos contacto sierra 2 ahí tenemos que ir tío ese va a ser para para no subas tan rápido vamos a quedarnos en esta banda vale si podemos signatur guau paramos tengo un torpedo mío gira y me da un miedo que te cagas tío si si es que me ha cago la leche o me cojo mi propio torpedo y te enteras vamos a ver más derecho hacia el medio vamos a cambiar la orientación no sé si voy a poder esquivar intentando subir el torpe bueno tengo que salir y todo vamos a volver a bajar escucháis mis teclas ahí como un desesperado vale me cojones que mi propio torpedo sea el que me está a 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 que tiene además yo no es mi que restos yo me quiero alejar quiero ir a mi contacto que está aquí abajo en sierra 2 que aparece bueno ya ha desaparecido claro con la que estoy liando aquí me voy a alejar tío de mi torpedo ya esto de abajo vale ok voy sigo voy a ir follar todavía quiero que mi torpedo me deje en paz vale mi torpedo creo que la ha vuelto a dar al alfa hasta aquí en el fondo del agua vale ok ahí lo veis bueno venga vamos a centrarnos en la clase Oscar eso que aparece por ahí será del otro torpedo que se lanzó se lanzó la clase alfa vamos a bajar la velocidad a un tercio vamos a intentar localizar vale ok ahora mismo no tenemos contacto todavía ok vale estoy bajando la velocidad vale el contacto está ahí abajo realmente vamos a ir a dos tercios o a estándar vale porque si no no vamos a a llegar nunca no sé a qué velocidad va el Oscar si es que es el Oscar no sé si hay más submarinos alfa por la zona vale si tenemos 6 bueno como veis es bastante arcade vale tiene ahí algunos toques de simulación eh control de daño tiene también vale lo han tocado pero bueno oye está entretenido hay veces que tampoco quiere una simulación mira solución de disparo 95% clase alfa puede ser tío S2 clase alfa no no está localizando el anterior no puede ser porque pone speed 0 efectivamente está localizando el alfa del anterior no el Sierra 2S como veis está un poquito más en gris esa es la última demarcación conocida claro quiere decir que está ahí aunque por el bueno lo soviético era mucho del sonar activo vale por eso veis ahí me está me está lanzando tío ping sonoros macho para ver donde estoy vale vamos a acelerar un poco el tiempo con F9 y organizamos un contacto en principio seguimos localizando ecos vale mucha 20 vamos a bajar velocidad a ver si el sonar es lo mejor voy a hacer una cosa tío no lo localizo vale está ahí abajo vamos a orientarlo otra vez de nuevo el submarino y vamos a subir a la capa que hemos hablado antes la moderate duck por si estuviera a una profundidad de 0 o 200 pies vale y por eso no lo estoy localizando solución de tiro ah joder con el alfa tío me está ahí no venga no es el alfa quiero encontrar al Oscar vale venga seguimos subiendo 400 pies vamos ahí a muerte hay mucho cuidado hay que poner los planos a tope y cuando se da una cuenta está uno en el en la superficie estamos casi en la capa podemos activar nosotros un pin activo vale lo que pasa que bueno revelamos un yo creo que no me voy a estar quito vamos a quedarnos aquí en esta zona de la capa que estamos hablando vale ok bueno su manera evidente cuenta con periscopio cuenta también con el con un detector de microondas pero para eso hay que estar a 50 pies de profundidad para poder sacar cualquiera de estos elementos a la superficie vale seguimos teniendo un pintio a mi lo que me jode no sé si voy muy lento para el Oscar la cosa que velocidad va a mi me suena cada vez va más débil eh vale hay que hacer un un pin activo vamos a ir aumentar velocidad así casi me lo a esta velocidad casi me lo puedo comer y no me doy cuenta vamos a activar el pin activo vale ahí hacia abajo quitamos pin activo vale vale volvemos a girar el barco un poco hay oh torpedo me cago me cago me cago la vida torpedo no sabemos dónde está vale el rojo es un torpedo que tenemos activo ahí no me ha localizado no me ha localizado otro torpedo que acaba de tirar yo voy a lanzar yo voy a lanzar dos torpedoes si me da tiempo ahí tenemos la solución de disparo hacia abajo tío y acaba de tirar lo más grande de torpedoes tío vamos vamos y un decoy vamos a tirar aquí un oisemaker de estos y otro vamos a girar wow lo tengo jodidísimo eh lo tengo jodidísimo ese me da me da me da me da vamos a ir aquí porque luego perdemos un poco la orientación vamos a subir otro decoy vale ya tenemos por lo menos no sabemos todavía ni qué es mierda 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 me da me da me da uff uff otro decoy y hacia abajo vamos vamos yo por qué no lanza más vale 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 a ver si alguno está allá uff vale clase oscar mira tiene tiene un torpedo ahí que se podría activar macho y se lo podría comer venga 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 le ha dado le ha dado le ha dado jajaja ostia pasando 1200 pies 1300 ahora no vamos vamos 1300 el primer torpedo que tiré le ha dado al oscar bueno ahora hay que tener cuidado que aquí sigue habiendo un montón de torpedos vamos a intentar coger la dirección hacia el oscar tenemos un torpedo que viene hacia nosotros me cago la leche chule decoy viene otro viene otro viene otro baja baja y gira 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 casi me cago me pierdo al oscar de vista otro torpedo detrás siguiendo vamos hacia arriba ahora lanzaré un torpedo al oscar cuando pueda veo ese me va a dar ah no no uff bueno yo no sé si el oscar coño he perdido el contacto que me voy hacia arriba no quiero no quiero que lo haya perdido tío con la que estoy liando aquí con los torpedos está aquí he visto un pin ahí a ver si puedo bajar un poco de velocidad tío lo de coin otro torpedo me cago la leche se me ha fastidio el torpedo el otro también pasando de mil pies cago la leche ahí lo tenemos al oscar no estoy mirando nada no estoy mirando nada ese me va a dar me da 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 esto una pena porque vale ha dado al oscar y ha que estar dañado vamos a revolver pues nada chicos a ver si lo vemos los torpedos nos estamos por todos lados bueno pues es un poco un juego vale ya sabéis es bastante arcade vale pero bueno está bien me dice la pena que lo probéis si os gusta y ya subiré otra partidilla hombre que en mi va el oscar este me ha dejado un poco hostia bueno chicos ya sabéis si os ha gustado un poco